La publicación solicita el Departamento Ejecutivo Municipal estabilizado granular y cordón puneta en el pasaje Doctor Silveira presentado por los concejales que son nombrados de Mentes licenciado de Graciela Bernal y contador público nacional señor Hernán Berdoz les da lectura la concejal señora Bernal Visto, de explorar el estado de la calzada de los problemas de escurrimiento de las aguas pluviales en el pasaje Doctor Silveira y considerando que se trata de una zona densamente poblada que el estado de la calzada en dicho pasaje es muy malo y que la única respuesta del municipio a la fecha ha sido el depósito de escombro grueso lo que no solo no mejoró la transitabilidad de la calle sino que la empeoró notablemente que ello provoca importantes desniveles que dificultan el escurrimiento de las aguas pluviales agravando el problema de tránsito en días de lluvia que la falta de medidas y respuestas claras por parte del municipio deja librado a los vecinos las soluciones que estén a su alcance para, por ejemplo, poder ingresar con sus vehículos a los domicilios que esta no debe ser una responsabilidad de los ciudadanos quienes no cuentan con los conocimientos técnicos ni el personal y las herramientas idóneas para estas tareas que dado que en otras áreas de la ciudad se ha construido cordón puneta sin costo para los frentistas una posible solución a corto plazo podría ser implementar dicho cordón puneta en este pasaje acompañado del nivelado de la calle y el posterior estabilizado granular dinamito por todo lo expuesto el Consejo Municipal de San Carlos Centro solicita al Departamento Ejecutivo Municipal artículo primero disponga el nivelado estabilizado granular y construcción de cordón puneta de hormigón en toda la extensión del pasaje doctor Silvera sin cargo para los frentistas artículo segundo impútense los gastos pertinentes a las partidas presupuestarias correspondientes el artículo tercero es de forma y lleva la firma del contador Hernán Bertosi y de quiénes son bien va a ser llegado a la Comisión de Abrazos y Servicios